Yo fui la primera mujer en jugar rugby en México ¿En serio? Ya está en la página de la primera mujer en jugar rugby Pues ahí estoy yo, fui la primera Felicita Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Yo te explico que nada Antes que nada, una disculpa por favor Este video es la entrevista del día de hoy, jueves Que nos toca, pero me quedo un poquito borrosa Y me gustaría compartirles esta información Así es que te pido que te quedes en este video Aunque sea un poquito borroso Soy Berta Fernández, vivo en Guadalajara Y soy seleccionada nacional de México de rugby Soy la primera jugadora de rugby en México, de las pioneras Entonces, bueno, he estado en varias competencias internacionales Importantes La primera fue el clasificar a los centroamericanos Que es algo parecido a Panamericanos Pero solamente en Centroamérica Y parte de Sudamérica En cual pues quedamos en tercer lugar Ganamos medalla de bronce Fue pues algo que no habíamos esperado Y sobre todo pues competimos para ganarnos el boleto A los Juegos Panamericanos de Canadá Y veniste a Canadá a los Juegos El rugby de mujeres inició primero en Guadalajara Así es, porque en el 2011 se inicieron los Juegos Panamericanos en Guadalajara Entonces se empezó a buscar un equipo femenil para poderlo formar Entonces en Guadalajara se empezó a hacer el primer campamento de desarrollo De rugby México femenil Entonces ahí fue donde llegué yo La primera Yo antes hacía atletismo Entonces Armando Ramírez fue el que me reclutó Y fui la primera seleccionada nacional Quedamos en quinto lugar Haber creado un equipo de rugby en México Que no es tan conocido el rugby Que ahorita me platicas por favor ¿Qué es el rugby? Y luego que sea de mujeres Y luego que ya estén en eso Así como que fue muy seguido ¿verdad? Como que empezaron y fue un ahí va el caminito Sí, fue un desarrollo muy rápido De hecho a Colombia le costó 16 años clasificar a uno de los Juegos Panamericanos Y a nosotros nos llevó 4 años Fueron 4 años de mucho trabajo De estar entrenando, de estar yendo a competencias internacionales para ver el nivel Y la verdad es que nos fue muy bien Pero pues seguimos trabajando para poder llegar a un nivel más alto De hecho este noviembre tenemos un clasificatorio a la Copa Mundial Que va a ser el siguiente año en San Francisco Entonces vamos escalando poco a poco Pero vas escalando Síganla en sus redes sociales para que vean qué es lo que está pasando Me pueden encontrar en Facebook como China Verge Y en Instagram como Verges Con S-H-I-S ¿Qué es el rugby? Porque yo creo que el rugby en México no es tan conocido No, en México no es muy conocido Y bueno, el rugby es un deporte de pelota Parecido al fútbol americano pero es completamente diferente No utilizamos lo que es protecciones como shoulders o otras pads Lo único que utilizamos es un protector bucal Y a veces un pequeño gorrito como de algodón Unos taquetes parecidos al soccer Y ya Y la fuerza Y mucha actitud En cuanto a las reglas del juego Pues el contacto es libre, es cuerpo a cuerpo Solamente no se puede derribar al contrincante Y es del cuello El contacto puede ser del pecho hacia abajo Los pases siempre son de hacia lado o hacia atrás Y pues es llegar a la zona de anotación y colocar la pelota Este, básicamente esas son las reglas Básicas Básicas Pero es un deporte rudo, ¿no? Yo digo, es como así todo fuerte Como que es que entrarle con todo Así nada que me va a doler porque no Es como que ahí voy Y sobre todo de lo rudo Y es básicamente la disciplina Y los valores que te enseñan en el rugby Que es disciplina, respeto, integridad, solaridad, pasión Todos esos te lo inculcan Porque sí es algo rudo Pero la integridad que tiene el equipo Es de seguir avanzando Pero pues por ejemplo Tienes a otros seis compañeros que te están ayudando O que te están empujando De vamos, ya estás cansado Vamos, tú puedes Es una integración muy bonita Que te ayuda a enfrentar los problemas Que es como ves a alguien muy grande Y dices, tengo que taclearlo Entonces es como el juego de la vida, ¿no? De cómo enfrentas las cosas Y que siempre vas al lado de tus compañeros Que ahí están contigo todo el tiempo De vamos si puedes Y pues es Te ayuda en cierta forma a mejorar O enfrentar tus miedos Yo creo que es algo muy importante Porque como dices Trabajas en equipo Sin tu equipo Pues obviamente no puedes avanzar No Pero a la vez es como tuyo Que dices Tengo que hacerlo Porque así está esa persona ahí Tengo que pasar Y tengo que hacerlo Así es Y entonces en la vida Cuando se te presenta algún problema Dices, ahí está Entonces trabajas como Para mí es súper importante Los deportes Porque creo que Lo que construyes en el equipo O en el deporte que estás haciendo Va en conjunto con tu vida Así es Disciplina en deporte Disciplina en tu vida ¿No? El rugby es básicamente Para mí es eso Es una forma de vida Y es una forma de como Enfrentas estas cosas ¿No? Pero no estás solo Tienes a tu equipo Y sí es rudo Pero siempre tienes ahí Alguien que te está apoyando Pero no te mueres No, no te mueres La verdad Rugo pero no te mueres Está padrísimo el deporte Los invito muchísimo A que lo vean De hecho yo soy como fanática No sé mucho de rugby Pero mi hijo Leo Tiene seis años Ya saben Y es como Yo quiero rugby Rugby Y yo ahí se me va a romper No se rompe Pero me impresiona Como él quiere Como Quiero Quiero hablar de rugby Es fantástico Porque O sea Aparte de esto De los valores O sea Te forja carácter Entonces Para mí es un deporte Muy completo En todos los aspectos Tanto físico Mental Emocional Te ayuda a socializar Porque ahí no es Que ahí no existen estrellas Ese es otro punto Porque para anotar Es un trabajo en equipo O sea No importa quién anote No importa el tamaño De las personas Si es grande Si es flaco Si es delgado Si es chaparro Si es alto No importa Cada uno tiene Un trabajo que aportar Y ganan O pierden En equipo Así es Pues estoy feliz De poder estar contigo Compartir toda esta información Y pues que se haga Más difusión En el deporte Y más porque Donde vengo No es tan hablado Es más común En el soccer Pero me da gusto Poder compartirles A ustedes Y a ti Muchas gracias Por la entrevista Y yo digo Que debemos apoyar Otros deportes Está bien el fútbol Yo sé que el fútbol Es como El base La base de México O de Latinoamérica Pero hay otros deportes Donde tenemos Muchos mexicanos Que pues ahí vamos Ahí vamos Ahí van creciendo Y digo Hay que apoyar el deporte Sigan por favor El rugby Métanse al rugby Si no saben Dónde encontrarlo Escríbanme por favor Y obviamente Pues les pasamos los links Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mil gracias Por esta entrevista Espero que les haya gustado Esta entrevista Que es diferente A las que hago Normalmente los jueves Y te veo En el siguiente año Te explico Canadá Bye Bye Bye